Fiuu 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 Ya te te ha subido esta huevita, verdad? Sube Susana Hey, Hany, que gusto verte Bueno aqui ya estamos con Hany, ay Hany que gusto me da ¿Cómo te enteraste de que estábamos por la ciudad con la guaguita? Bueno, mami, no me interé Solamente estaba pasando por un sitio y vi la guaguita ¡Ay! Fue Rachel la que te vio, claro Mira quién está ahí, mira quién está ahí ¡Ay, qué bueno! Bueno, tú sabes que a partir de hoy La guaguita de My Cosmetic Surgery va a estar por toda la ciudad Y me alegro que te hayamos visto Porque tú eres una de las mujeres que ha cumplido sus sueños Así es Y que estabas necesitando Porque muchas personas piensan que esto es vanidad ¡No! Es una necesidad también Necesidad, mira, desde el punto de vista laboral Porque tú eres cantante Porque tienes que tener una O debes tener una buena figura Porque además sube tu autoestima Porque mejora las relaciones personales Porque mejora las relaciones matrimoniales Lo mejora todo Y además mejora las relaciones con una misma Así es verdad Porque cuando uno se mira al espejo Cuando uno se mira al espejo ¿No es verdad, Rachel? Eso Cuando uno se mira al espejo Y dice ¡Qué buena estoy! ¡Qué bien estoy! ¡Qué bonita estoy! No, que todo te queda bien Cualquier ropa que te pongas Cualquier... Te puedes poner cualquier cosa Y todo te va a quedar espectacular Claro que sí Bueno, pues mira Bueno, pues mira Tú sabes que Te voy a explicar más o menos En qué consiste la guaguita La guaguita consiste en que vamos a ir por todo Miami Dando vueltas ¡Eso está bueno! Con esta choferaza que tenemos Que es Rachel Que a veces da unos frenazos tremendos Pero bueno Eso hay que perdonárselo Porque ella está practicando ahora en la guagua Entonces Vamos a buscar O vamos a encontrar Mujeres que hayan cumplido su sueño Y mujeres que estén O hombres Que estén por cumplir O que deseen cumplir su sueño Así es Y siempre vamos a tener Un invitado ¡Sí! ¡Claro! A ver Yo te pregunto ¿A ti te gustaría O soñaste alguna vez Con hacer cine? Pues sí ¿Sí? Me encantaría ¿Te encantaría? Sí ¿Y qué te parece Si yo te traigo Un director de cine aquí? ¡Ey! Juan Carlos Cremata ¡Bienvenido! ¡Ay! Juan Carlos Cremata ¡Qué gusto! El gusto es mío Es un placer es mío Porque siempre nos encontrábamos Por Facebook Pero no nos habíamos visto Personalmente Y ahora aquí En My Cosmetics Es un palacio Así mismo Bueno, Hany Mira, ya te complacía Aquí tienes al director Ella Está soñando Ella es cantante Ella está soñando Con hacer una película Le dije Te voy a complacer Y dale Y mira Te traje para acá Pero tú también Tú tienes que trabajar Sí, claro Porque tú estás muy bien Sí, sí Todo eso es tuyo Sí, sí, sí Oye Quita la manito Saca la manito Saca la manito ¿Me diste una idea? ¿Por cuál? Saca la manito Así es como se va a llamar Saca la manito Saca la manito Y para la guagua Así también Y cuando quieras parar la guagua Saca la manito Pues vamos para adelante Con My Cosmetics Así mismo Para adelante con My Cosmetics Con la guaguita de My Cosmetics Ya sabes cuál es el lema Saca la manito Páranos y te montas aquí Y conversas con nosotros Bueno, vamos a seguir viaje Fíjense Lo único que tienen que hacer Es comunicarse con nosotros Por Facebook Ajá Y pedirnos Que quieren entrar en Saca la manito Y nosotros los vamos a buscar Donde quiera que estén Y saquen la manito Entran aquí Conversamos Nos dicen que artistas Quisieran conocer Quisieran conversar Quisieran ver Quisieran tocar Aunque le digan Saca la manito No, no, no A mí me puedes tocar Todo lo que tú quieras No hay ningún problema Conmigo no saques la manito Pero de verdad Que es muy, muy, muy bonito O sea que esto va a terminar Siendo un Continuará Claro que sí Este es el primer capítulo Digamos el primer capítulo Después vamos a seguir Con todas las personas Que nos escriban Todas las personas Que nos manden la dirección Todas las personas Que nos tengan Una historia interesante Quieren montarse En la guaguita Se montan en la guaguita Rachel ¿Tú estás dispuesta A ir a donde sea? Claro Por supuesto Siempre Ella dice que sí Aunque dé frenanzos No importa Se lo perdonamos Esto es Saca la manito De My Cosmetic Surgery Y el número 3052649636 Y canta 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 Cántalo Para que se te pegue 3052649636 Pero a coro Y 3052649636 Tiena Canta Tiena 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 Tiena